Hola, ¿qué tal queridos amigos? Aquí nuevamente sus amigos de siempre, Losa del Barranco. Y bajo las cámaras de introducción de RL Music, les traemos este temazo que lleva por nombre 10.000 Rifles. Por ahí composición a nosotros, amigos, Losa del Barranco. Y dice más o menos, así plezidice. Yo soy el doble R, para que vayan sabiendo del cártel de Jalisco. Soy gente del señor Mencho, tomando a mis muchachos para cualquier tipo de evento. Los traigo bien armados, y es el grupo Elil, por cierto. Cuatro letras marcadas se miran en las pecheras, llenas de cargadores y enredadas carrilleras. El monstruo ciblizadas, andamos por carreteras, eso es para que sepan que somos gente de guerra. Quisieron acabarme hace poco los del gobierno, sin dar chance de nada. Llegaron echando pleito, pero aquí se toparon con gente que no es de miedo. Seis horas de balazo, mis delirios resistieron. Llegaron echando pleito, pero aquí sepan que no es de miedo. Por tantas explosiones, bombazos desde el aire, les aventaban mis drones. Las rápidas corrían, porque iban balaseadas. Y también los boludos, humo se vea que tiraban. Que soy el sucesor, aquí no andén mintiendo, lealtad es lo que sobra. Y respeto al señor Mencho, soy bravo y soy de guerra, nada más es lo que es. Estamos siempre firmes, con el uno, el dos y el tres. La empresa viene unida, así tiene que estar, son más de diez mil rifles cuidando al de Michoacán. Yo soy el doble R, me vine a presentar, impuro cuatro letras, no se les vaya a olvidar.